Echale, échale, échale, huerco Que te llene la cintura, saque volvátera con el calconazo Ponte ese cara, cara y se trae mismo la sangre espilazo Porque con el sangolotello, ella va a sentir muy bello si se le va un malazo Porque con el sangolotello, ella va a sentir muy bello si se le va un malazo Echale, échale, esos monos pelados, ella va a sentir muy bello si se le va un malazo Lola, 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 Lola Fusica dé periodurpe, con na ma condió 세�zenite con grados sesos Colcar de Rodoma pal bailazos sin miedo a la pistola, si tongue el malazo Colgar ropa para el bailazo Sin miedo a la pistola Que sigue el panomazo